El greco, Fray Hortensio Félix Paravicino. El fraile dominico Hortensio Félix Paravicino y Arteaga había conocido al greco en los últimos años de la vida del pintor. De familia originaria de Italia, había nacido y vivía en Madrid. Profesor de retórica en la Universidad de Salamanca, con sólo 21 años, fue uno de los intelectuales más brillantes de la España de Felipe II y Felipe IV. Poeta y orador, amigo íntimo del poeta Luis de Góngora, frecuentó al greco, del cual era un profundo admirador. Dedicó cuatro sonetos a su memoria en un volumen de poesías, publicado en 1641, que contiene el famoso soneto, Creta le dio la vida y los pinceles. Toledo, mejor patria donde empieza a lograr con la muerte eternidades. Otro elogia este retrato, que el artista le ha hecho a los 29 años, una valiosa información que permite fechar el cuadro en 1609. Se trata de un retrato soberbio, de gran naturalidad, en el cual el pintor traduce el carácter, el estado de ánimo y la cultura del personaje, a través de los rasgos faciales y de gestos mínimos. El fraile está sentado en una gran silla de cuero, con el cabello ligeramente alborotado, la viva mirada dirigida fuera del cuadro, con una leve asimetría en los ojos, un poco estrábico el derecho. Las delicadas manos están apoyadas, una en el brazo del sillón y la otra en dos libros de distinta forma y tamaño, que aluden a los diversos intereses de Paravicino, la poesía, quizá contenida en el libro pequeño, y la oratoria, en el mayor. La imagen, una de las obras maestras de la pintura española, como el retrato del cardenal Niño de Guevara, expresa inteligencia y vitalidad, y demuestra el excepcional nivel alcanzado por el greco en el retrato.